Luego de que ya ha transcurrido más de dos años en que la gestión actual del ayuntamiento tomó formal posesión de sus posiciones, es apenas en esta semana cuando el Departamento de Recursos Humanos del Cabildo ha solicitado el papel de buena conducta a los colaboradores que allí laboran. Un certificado de no antecedentes penales o papel de buena conducta es un documento que se pide a la hora de contratar a un trabajador, por lo que surge la cuestionante de por qué se solicitó prácticamente a tres años después. Intentamos contactar a la encargada del Departamento de Recursos Humanos. Esta se negó a dar declaraciones alegando que para obtener respuesta se debe solicitar la información por el Departamento de Libre Acceso a la Información, dejando así el espacio a la especulación. Recordamos que varios robos se han cometido dentro del ayuntamiento en los últimos meses, lo que podría traducirse en una opción ante la solicitud del referido documento. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.